Significa tener la respuesta cerca de su casa. La red de hospitales de la provincia de Buenos Aires respondía a otra realidad demográfica y los hemos especializado en la alta complejidad y el gran desafío fue acercar hospitales intermedios que son los UPA 24 horas, que funcionan los 365 días del año para que aquí se puedan resolver distintos tipos de consultas y con un equipamiento de última generación, ecógrafos, rayos, tenemos todo lo que hace a enfermería, farmacia, jog room, cualquier emergencia, tiene 10 camas y eventualmente un traslado de una emergencia también con el helipuerto. Esta unidad de pronta atención de la salud fue solicitada por una evaluación que hizo Juanchi Zabaleta, nuestro candidato a intendente aquí en Urlingan y en este lugar, que era un lugar abandonado, hoy vemos la satisfacción de los vecinos de saber que tiene un hospital cerca de su casa. ¿Mejor que prometer es hacer? Sí, la verdad que también lo maravilloso de este sistema es que en 120 días está listo y equipado y también tiene un sistema de atención inteligente en la administración de la entrega de medicamentos, vacunación, laboratorio, pediatría y esto ha generado importantes avances en garantizar un servicio de salud pública accesible, gratuito, para vecinos que cubren en este momento alrededor de 12 millones de vecinos de Gran Buenos Aires, ya tienen su unidad de pronta atención de la salud, inclusive hay uno de trauma en la ruta 2. ¿Cuánto tiene programado el gobernador en la provincia de aquí a fin de año? ¿Cómo? ¿Cuánto tiene programado de aquí a fin de año? Es lo que teníamos proyectado, ya planificado, fuimos dando prioridades. Próximo de 3 febrero... Próximo es en Benazategui. En Benazategui. Y esto, bueno, hemos hecho una evaluación con cada uno de los intendentes, viendo la realidad demográfica, y es un criterio que yo he optado de administración en la provincia de Buenos Aires. Primero descentralizamos los recursos, después las delegaciones del Ministerio de Trabajo, del IOMA, luego en materia de seguridad ciudadana, usted sabe las policías locales, lo que significa, jóvenes del lugar, como Calle de Servicio, los formamos para que complemente el trabajo de nuestra policía. Y en este caso también la descentralización de la Organización del Sistema de Salud Pública de la mano de todos estos profesionales que me están acompañando, que sienten un gran orgullo de pertenecer a esta organización de vanguardia de la salud pública, que eso lo supa. Definitivamente Juan Zabaleta es el candidato del Frente para la Victoria, intendente. Sí, estoy seguro que es el que va a llevar al triunfo a estas políticas a partir de toda la planificación estratégica que le haya logrado este hospital intermedio, la universidad, escuelas, programas habitacionales. Ahora es concejal, imagínese cuando sea intendente. ¿Se atarán para el Frente para la Victoria? ¿Se atarán para el Frente para la Salud? Sí, claramente, claramente. 4 de octubre del 2013 le pedimos al gobernador tener la posibilidad de que los vecinos de Urlingan se curen en Urlingan, tengan atención como corresponde, primaria de la salud en Urlingan. 12 de noviembre del 2014 pusimos la piedra fundamental que ahí está, con un emblema. Y hoy, 28 de mayo de 2015, lo estamos inaugurando. Somos un proyecto político que lo que interpreta es lo que pasa dentro de la casa de la gente, de los vecinos. Y para eso estamos, no nos esperen ser parte de otro debate. El debate es el de sostener estas políticas de inclusión, de generación de derechos, acompañar a la Presidenta, seguir creciendo y desarrollando la Argentina y trabajar mucho para que esto continúe. La verdad, costó mucho recuperar a Argentina del 2013 a la fecha. Si lo sabrá Scioli, por ahora lo acompañaba Néstor Kirchner. Ahora, los que vengan de una patada, en poco tiempo lo pueden echar abajo. Pero bueno, el pueblo es inteligente, el pueblo es inteligente. Nuestro pueblo es inteligente. Hoy está con este hospital, disfrutándolo. Se lo merecen, es un derecho. Y vamos a seguir trabajando con el Gobernador para que la Argentina siga teniendo frutuos. Gobernador, ¿se allanó para el Frente para la Victoria el proceso electoral? ¿Se allanó para el Frente para la Victoria el proceso electoral que viene? Somos respetuosos a la voluntad popular a partir del sentido común. Somos el espacio político que coherentemente viene defendiendo el trabajo argentino, la industria nacional, a los sectores más humildes que necesita un envión por parte del Estado, a los jóvenes, renovada infraestructura educativa, en la salud pública, en seguridad ciudadana, la reindustrialización de nuestro país. Parece que sobre estos logros, sobre estas conquistas, ahora es la responsabilidad de todos cuidarlas y construir un mejor futuro, que es la gran agenda del desarrollo argentino. Bueno, yo creo que hay un nuevo escenario político que tiene que ver con que muchos peronistas están reflexionando y dándose cuenta que no puede ser funcional a una alianza que quiere volver al pasado o a un ajuste que donde más sufrían eran precisamente los trabajadores. ¿Cómo? Y acá eso es lo que se va perfilando de cara a las elecciones de octubre, dos visiones del futuro, dos abordajes distintos en lo que hace aplicar prioridades. Mis prioridades son estas.